muy buenas a todos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a space engineers y aquí estamos donde lo dejamos más o menos en el capítulo anterior y como veis ya tengo reparado a nuestro querido centauro incluso le puse un color es un poco de camuflaje un poco guarramente pero bueno es lo que hay tampoco se me da muy bien pintar los vehículos así que pero bueno por lo menos da un poco el pego para lo que se puede hacer y como veis he subido un poquito para arriba el cañón más que nada para poder poner esto de aquí que tengo que no me deja pero es el conversor o el tubito grande ya que éste utiliza la entrada grande y que pueda tener entradas pequeñas ya sabéis el tubo este vamos a ver vamos a ver si lo encuentro sería este de aquí este de aquí el transportador que como veis pues tiene para poder meter de los pequeñitos y así las balas ya entran directamente así que ya tiene 10 balas de cañón que son creo que son 5 disparos con lo cual serían 50 disparos que podríamos realizar y así no tengo que estar abriendo el vehículo amolándolo o una pequeña parte para volver a meter la munición así que por ese lado perfecto ya está reparado solucionado también he preparado las pequeñas abolladuras que tenía el trailer y el camión y comentaros que nuestro amigo golgo nova nos ha aconsejado y creo que la verdad es que tiene bastante razón en poner la grúa lo más atrás posible así que seguramente haremos una modificación a este trailer o quizás nos creemos un nuevo remolque y este pues igual lo dejamos por ahí pues para que veamos cómo han ido evolucionando nuestras construcciones de trailer porque obviamente el camino también lo haremos nuevas versiones más mejorados según lo que vayamos aprendiendo verdad bueno como decía pues nos ha recomendado que lo pongamos más atrás porque así sí que entraría mejor el el vehículo en este caso nuestro querido centauro y si sacamos más vehículos de combate terrestre es que vamos a ir sacando más o construyendo más mejor dicho pues podríamos meterlos porque si éste entra ya justo justo aquí pues si hacemos un vehículo un poco más grande pues a ver si se va a pegar la hostia padre sí ahí está pues seguramente nos quedaríamos con que sobresaldría todo el vehículo así que eso ya lo haremos no sé si modificar este o crear un nuevo remolque trailer y hacerlo de esa manera seguramente modifiquemos esto y lo tiremos para atrás también nuestro amigo batman zuloa nos ha recomendado poner una camina una cabina en vez de silla y que esté encima de los rotores para poder movernos con ella pues al estilo de algunos tipos de camiones camiones grúa he visto alguno que tiene aunque son bastante tochos que tienen la cabina junto con la pluma digamos bueno pluma más que pluma sería una grúa de grandes dimensiones que esa idea me ha molado así que seguramente en la segunda revisión de trailer que hagamos pues haremos algo parecido también nos ha recomendado poner anclajes de alguna forma tendremos que sacarlos para que no nos haga esos files al cargar el remolque como vimos en el capítulo anterior al cargar el vehículo que queramos transportar encima del remolque y no nos dé vueltas por todos los lados luego también nuestro amigo y que r4 nos ha nos ha comentado que podríamos ponerle molinos de viento del tamaño pequeño y como tengo él lo diré el mod para pequeños componentes pues sí que tiene lo del es más el es más mod chip que está por aquí a ver a ver es más mod chip pack pues parece que sí que los tiene porque yo creo que es que lo que coge del juego y los convierte directamente en pequeñitos aunque sean de los grandes con lo cual pues claro esto para que esto funcione tiene que estar anclado y como no tiene el tren de aterrizaje pues ahora mismo no nos valdría pero nos serviría para poder recargar las baterías y no quedarnos tirados en caso de algún que otro problema verdad pues también haremos caso a nuestro amigo Iker y luego también Batman Zuloa que se me ha olvidado comentar que nos ha recomendado crear un camión cisterna para cuando ataquemos en bases terrestres o cualquier vehículo pues por ejemplo esas naves que están por ahí si son de si tienen tanques de hidrógeno para poder alimentar sus motores y demás pues poder robarlos y traerlos a nuestra base con lo cual eso también haremos obviamente un camión cisterna o un camión trailer con un remolque de cisterna pero bueno en mi intención en este en esta temporada es construir un montón de vehículos terrestres para todo tipo que lo que todo tipo de cosas que necesitemos pues en este caso pues de momento con un camión pero y los remolques que nos hagan falta pero seguramente sacaremos bueno seguramente no sacaremos nuevas versiones de camiones que queden más bonito porque este cosas para ser el primero no está mal pero es más feo que la leche y más vehículos de combate terrestres por supuesto no sólo con nuestro querido centauro también sacaremos más vehículos de asalto y qué es lo que vamos a hacer ahora de momento pues vamos a construir una pequeña nave vamos a entender la luz que se empieza a hacer de noche una nave para que nos ayude a soldar todo eso porque ver soldar esto a mano y es de lo vamos yo no me pongo a soldar esta mano ni de flight que por cierto en el camión que asaltamos en el capítulo anterior teníamos varios packs de de las herramientas ya de élite así que he aprovechado y me las he cogido porque para eso están bueno pues vamos a ir preparando lo necesario para ir montando vamos a ver si atinó nuestra nave soldadora vamos a ir poniendo por aquí más o menos pues donde va a ir la base de la soldadora utilizaremos la misma cabina por ejemplo vale esto estará en inglés seguramente industrial cockpit vamos a ver la pondremos por ejemplo quizás no nos deja más pues aquí estará la cabina bastante chulilla y pues haremos una como digo una soldadora pues más o menos multiusos o ya veremos a ver si meter alguna cosa diferente vale no sé muy bien cómo hacerlo así que eso será pues según me dé en ese momento y si me gusta me gusta y si no pues lo iremos modificando mediano contenedor lo voy a intentar hacer lo más pequeño posible vamos a ver esto habría que ponerlo no sé si ponerlo por aquí o ponerlo de este lado yo creo que igual mejor de este lado para sacar los tubos por aquí tubos grandes ya que como ya bien seguramente sabréis los componentes como tubos largos los tubos gordos estos no pasan por los conectores pequeños y si tenemos que soldar para soldar esto me da igual me daría exactamente igual pero si quiero soldar otros componentes pues no me dejaría el alimento así que pues no nos queda más cojones que usar esto así que vamos a ir poniendo esto quizás por aquí y no me gusta porque para una ave pequeña usar estos tubos la verdad es que no realmente no me gusta nada pero bueno no queda más remedio para más remedio que hacerlo así así que amable que ya me he perdido ya no sé ni lo que estaba haciendo y lo que estoy haciendo ahí perfecto que me lío y luego ya no me entero de lo que estoy haciendo la verdad vale esto tiene una pinta al robot este raro de como se llama de rabocop me está pareciendo eso que tenía dos brazos que eran dos gatling y acojonaba un huevo acojonaba lo suyo la verdad vale esto lo podríamos poner así y no sé si poner ya la soldadora vamos a ver cómo quedaría el soldatrón ahí está no sé si está para este lado si yo creo que sí porque si no igual nos vamos muy muy lejos si yo creo que sí la usaremos solo como soldadora y ya corre tampoco quiero mucho más cosas vale pues ahora necesitamos pues ponerle energía o buscar el sitio donde poder poner la energía así que vamos a ver batería tati 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 unas cuantas baterías obviamente porque si no esto no nos va a caber no sé si con uno de estos nos valdrá no sé yo a ver si ponemos esto aquí esto por aquí también y una batería por aquí abajo vale de momento puede ser interesante no vale tenemos un pequeño problema que luego a ver cómo metemos las cosas por dentro claro y tendríamos ese pequeño problemilla si lo ponemos aquí pues no podríamos sacar nada claro ahí sí que estaríamos vendido vamos a ir soldando esto primero la cadena interior que voy a ir a buscarlas que estarán por aquí arriba en la segunda planta en la segunda planta no sé si tendré por aquí vamos a ver por aquí no hay bueno pues ya he cogido materiales vamos a terminar de soldar ahí está claro y como veis la lo malo es esto que por aquí pues los chiquitines no entrarían así que vamos a tener que coger el tubito y hacer por aquí un tubo transportador vamos a ver esto vendría por aquí de esta manera ahí no sé yo ahí bueno podría servirnos vamos a soldarlo podría más o menos valernos sí porque no más o menos vamos a ir soldando este lado por aquí bueno no claro no porque tenemos que hacer lo propio por el otro lado para que quede más o menos simétrico aunque sea a ver vamos a ver a ti vale perfecto ya está vale estamos más tubitos de los dos pequeñitos bueno esto que ha cogido más materiales lo único malo pues eso que consume lo suyo verdad madre mía bueno vamos a soldar también la cabina vaya por dios rejilla metálica bueno eso también vamos a ir dejándolo aunque sea soldado sin las células de energía por lo que podría pasar vale pues por aquí podríamos quizás ponerle otro contenedor de cuánto tamaño es esto 33.000 bueno nos podría valer podría valernos más o menos lo que no sé a ver este como lo teníamos bueno bueno como tenemos hemos tenido que mover todo esto quizás vamos a ver atmosféricos vamos a poner aquí los tochones quizás esto de movimiento para este lado ahí está vamos a buscarle paralelo ahí está vale yo creo que esto lo hemos dejado un poquito más adelante aunque no sé yo si sería buena idea igual ponerlo más adelante no estaría mal este vale ahora ya sí vale los motores para adelante como los de alicante y a ver cómo podríamos modificar poner esto porque madre mía motores de frenado y luego los motores de sustentación vamos a ver hombre los de sustentación los podríamos poner aquí atrás y el de frenado bueno vamos a ir poniendo ya el soldador o los soldadores vamos a ver ponemos este por aquí y este por aquí vamos a ir soldándolos para ir viendo cómo va quedando ya os digo que esto no lo tenía pues bueno según me va dando los voy colocando esto supongo que será porque no tiene energía no entiendo bueno y es que no quiero que quede muy grande más o menos pues como mucho como mucho del tamaño de nuestra navecita pero claro como muy grande no sé si ponerle otro tubo de estos otro perdón otro eso de tamaño mediano o intentar no ponerle más y por aquí a ver con tubo no con tubo he dicho tirar por aquí aquí quizás ponerle el este esto por aquí esto por aquí esto por aquí aquí le pondríamos poner un conveyor de los tochos y aquí pues el conector vamos a ver conector conector ahí está vale yo creo que así podría estar interesante vamos a soldar esto para ir viendo cómo queda estamos de todo vale voy a ir fabricando porque creo que ya no me queda mucho más fabricado y ahora volvemos hasta ahora amigos bueno pues ya me he llenado un poco más de material y como veis he alargado un pelín más lo que serían los tubos más que nada para que me pueda entrar un motor de los grandes debajo de él o entre medias mejor dicho por aquí porque si no no habría forma de poder poner motor de los tochetes porque como veis ocupa lo que no están los escritos así que este le pondremos para este lado ahí está espero haberlo puesto bien y ya tendríamos lo que sería para la dirección para un lado y perdón para adelante y para atrás ahora solo nos queda para los movimientos laterales y para arriba y para abajo eso pues a ver cómo los podemos poner porque si intentamos poner de los tochos a ver de los tochos a ver ¿qué me está haciendo el juego? a ver que me estoy liando ahí ahora madre mía porque si lo intento poner de este lado pues obviamente sí que entraría de alguna forma en algún lado en alguna posición pero se nos iría muy muy para abajo y tampoco quiero que ocupe un huevo hacia abajo quiero que sea lo más plano posible así que vamos a tener que poner de los chiquitines y eso no sé si me va a hacer mucha gracia la verdad es que va a quedar muy fea la nave pero bueno para lo que tengo que hacer tampoco ya sabéis que mi imaginación no es que sea de las mejores vamos a poner otra batería por aquí y quizás otra batería por acá bueno y ya ponemos aquí motores para que se sustente nuestra nave vamos a poner aquí motores como para parar un jodio tren ahí está y vamos a hacer lo propio por este lado de sustentación y para poder tirar hacia abajo pues lo mismo pero así luego si necesitamos más pues ya le iremos podemos añadir otra hilera más ahí perfecto ahora está el problemilla de poner para que se mueva de un lado para otro esto podríamos ponerlo por aquí no no se nos deja a ver bueno podríamos poner así estos de momento por aquí a ver estos de momento por acá y quizás otra línea más no porque se nos golpearía con la nave así que intentaríamos a ver si podemos poner aquí aunque sea de esta manera un poco asado 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 con ensalada vaya por dios este puede venir por aquí por aquí y por aquí incluso podríamos haber metido un poco más para adentro ¿verdad? no sobresalgan tanto para abajo vamos a ver si nos deja meter un poquito más para adentro aunque quizás igual es mejor ponerlo de esta manera por aquí más que nada para evitarnos que nos llegue los gases de los motores en fin bueno ahí 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 y aquí ¿no? bueno no es que me haga mucha ilusión mucha alegría pero bueno algo es algo vamos a ir soldando lo que podamos falta motores eso sí vamos a tener que fabricar motores como si no hubiera un mañana madre mía nos queda ya entre menos y nada de material bueno pues voy a soldarlo todo y cuando esté terminada volvemos venga hasta ahora amigos bueno pues como veis ya está terminada nuestra nave así que vamos a ir a probarla ahora en breve lo primero obviamente vamos a terminar de montar las baterías a ver si ahí está una batería otra la otra y a ver si conseguimos ahí ya está hemos salido sin ningún problema vale los motores están todos encendidos perfecto bueno pues vamos con la prueba de fuego y ahí están aguantando al menos aguanta el peso eso siempre está muy bien vamos a ver subimos bajamos sin ningún problema vale vamos a hacer una cosa vamos a ponerla porque le quedan 21 minutitos aunque podría aguantar bastante bien pero vamos a lo que se me ha olvidado es una cosa claro focos si no no podremos ver absolutamente nothing así que vamos a buscar focos creo que tengo componentes necesarios para los focos así que se lo podemos poner aquí y aquí vamos a ver a placa interior bueno a ver si tengo en este sitio pues no vamos a ver donde podemos tener placas de interior vale pues ahí mismo perfecto venga foquito y cristal antibalas bueno me faltaría también cristal antibalas para este lado habría que fabricarlo y que no tengo eso sí eso es cierto así que vamos a pedirle produzao a ver si pantalla no cristal antibalas donde estás tú como veis ya no nos queda níquel ni por asomo así que bueno vamos a coger unos poquitos que esto se fabrica en un volado y podremos sellarlo ahí está perfecto esto también chachi y ala nos quedan unas pocas bueno vaya por dos no pasa nada las volvemos a coger en un volado y santas pascuas bueno no llevamos todas venga por qué no perfecto pues ya tendríamos nuestro mega soldatron aquí puesto chiquitito pero matón verdad bueno pues lo que vamos a hacer es meterle cosillas para que empiece a soldar así que lo que igual vamos a hacer bueno antes de nada voy a poner a poner los controles en la nave que eso se me ha olvidado y cuando estén volvemos hasta ahora amigos bueno pues ya tenemos la nave soldadora no sé y bueno un poquito cargada no sé si debería ponerle algún giroscopio más pero bueno vamos a acercarnos un poquito más y bueno vamos a probar a ver qué tal suelda nuestra bicharraca así que vamos a ir metiendo a ver vamos a ver ponte ahí ahí está bueno pues se suelta bastante bien aguanta bastante bien le queda 10 minutos de batería con lo cual eso es peligroso estamos más secos que la mojama en cuanto a batería pero bueno también me he quedado ya sin hierro con lo cual eso es otro problemilla verdad así que bueno bueno vamos a ir quizás por fuera a ver y volviendo mejor desde dentro verdad o al menos más o menos la nave es bastante estable al menos de momento con una buena carga no es que esté cargado hasta el 100% pero al menos yo creo que es bastante bastante estable se mantiene bastante bien con todos los propulsores que hemos puesto y bueno pues su uso parece que no es tan brutal tan bestial como cabría de ese epay cuidado cuidado colgado donde vas que mal piloto eres compadre no sé dónde te dieron el título de pilotaje o de piloto de nave espacial pero yo creo que te lo tendrán que quitar madre de un amor hermoso bueno esto claro esto es más complicado de soldar por estar en las escaleras pero bueno y como veis uff la batería le está quedando básicamente nasty de plastic pero bueno vamos a ir por aquí y nada pues vamos a ir dejando este capítulo un capítulo más o menos un poco de relax ¿verdad? pequeño pues sin sobresaltos sobre todo ¿verdad? no como en el capítulo anterior que tuvimos ese sobresaltos esos medio fails con el camión de transporte camión grúa pero bueno es lo que hay venga pues vamos a seguir por aquí voy a ir soldando esto y también tendré que ir a minar un montón de hierro un montón de cosas no solo hierro obviamente porque estamos secos sequísimos y esto para terminar de soldar pues ya verás tú la gracia que nos va a hacer vale pues lo dicho lo dejamos el capítulo por aquí y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo